A los reporteros detenidos se les impide tener contactos con sus defensores privados. Bárbara Canino es la hija de la fotógrafa Daisy Peña, que fue obligada a subir a una patrulla policial después de tomar fotografías en una gasolinera en los Altos Mirandinos, a las afueras de Caracas. Su familia denuncia que pasaron horas sin saber de ella y que ahora está arrestada en una comisaría lejos de su residencia. Tengo una hija de 10 meses y dos hermanitos menores de 7 años que no paran de preguntar día y noche dónde está nuestra madre. Los otros comunicadores imputados por terrorismo son Jousner Alvarado, Paul León y José Camero. La ONG Foro Penal contabiliza 1.200 arrestos después de las elecciones, entre los que figuran 105 adolescentes y 16 personas con discapacidad. Mientras tanto, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, continúa acusando al opositor Edmundo González de autoproclamarse presidente electo y de promover las manifestaciones que gritan fraude. Desde el día de las elecciones se escondió. Mandó a un grupo de criminales, jóvenes ellos contratados, a atacar hospitales, escuelas, estatua, agentes, a quemar, a destruir y él se escondió. Brasil, México y Colombia han mostrado su disposición a apoyar acuerdos para destrabar la crisis. En una entrevista con medios digitales, la líder opositora María Corina Machado dijo que no descarta que una eventual conversación pueda traer resultados positivos. Toda negociación seria, favorable, estamos dispuestos a entablarla, partiendo del respeto al ejercicio de la soberanía popular expresada en domingo 28 y el reconocimiento de la verdad. La Fiscalía General de Venezuela anunció una investigación contra los opositores que crearon un sitio en internet para divulgar las actas de votación. Los acusa de forjar documentos y de usurpar las funciones del Consejo Electoral. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.